Hola niños, soy Kuki, os hablo desde muy lejos porque estoy en Groenlandia, cerquita del Polo Norte. Pues he tenido que venir a traer unas medicinas a unos amigos esquimales que tengo, aunque también hay esquimales en Siberia. Sí, pero lo que me ha costado encontrar la casa para dejarles la medicina, porque es que los esquimales cada poco cambian de casa. No me extraña que no puedan parar, como yo, pero ellos lo hacen porque se les acaba aquí la comida y cambian de sitio. Y yo fíjate que soy de León y tenía que estar acostumbrado a este frío, pero claro, a este no, porque aquí hay 40 grados bajo cero. Está todo lleno de nieve y de hielo. ¡Uf! ¡Madre! Es que hace un frío que pela, ¿eh? Aquí. ¡Uf! Pero bueno, pero en qué momento vine yo además así, sin abrigarme ni nada. Cuando hace frío hay que abrigarse los pies y el cuerpo y la cabeza, que ponerse un gorro y echarse crema y ponerse gafas de sol. Porque ellos están acostumbrados. ¡Uy! Son más fuertotes, son bajitos, ¿eh? Pero muy fuertes. Y tienen los ojos así rasgaditos porque molestan mucho la luz, ¿sí? Y ellos, pues ¿sabéis qué? Son muy amables, ¿sí? Son muy amables y hospitalarias. Yo siempre que vengo, anda, me tratan fenomenal. Por eso soy amigo de ellos, ¿sí? Vengo, vengo mucho. Sí, pero en verano, ¿eh? En invierno nunca había venido. En verano también hay hielo y nieve aquí, pero se está mejor. Pues ellos hacen así su casa, que es esta. Se llama iglú. Se llama iglú esta casa y se hace con nieve así muy apretadita. Hacen estos ladrillos y la construyen así. Y esta es la puerta. Mira, por aquí se entra. Sí, se entra así agachado y dentro ahí tienen ellos. Está mucho mejor porque hay cero grados. Pero claro, como fuera hay 40 grados bajo cero, pues dentro se está calentito. ¡Uf! Madre, perdonad que me mueva, ¿eh? Pero cuando hace mucho frío, el cuerpo hay que moverse. Porque aunque el cuerpo se defiende, ¿eh? Y hace así como escalofríos. Hace ¡uh! Así, ¡uh! Así tiembla para calentarse. Y ¿sabéis lo que hace el cuerpo también? Bueno, el mío no. El mío no porque yo soy un gusano. Pero el vuestro hace así. Así. ¿A que sí? Se llama castañar los dientes. ¡Uy! Y no se puede uno parar. Si es que se queda aquí uno pajarín. ¡Oiga! ¡Uf! Pues... Pues ¿sabéis qué? Que dentro hacen fuego, como os digo. Pero no se derrite porque aunque se derrite así un poquitín, enseguida se vuelve a helar. Porque ya os digo que hace mucho frío. Y yo no sé dónde estará esta gente. Oye, pues está esto como para esperar, os digo, ¿eh? Yo le dejo aquí la medicina en la puerta. Claro, han dejado esto aquí tapadito con nieve en la puerta. Yo no me atrevo a entrar. Pues igual han ido a cazar con los trineos. Sí. Igual han ido a cazar con los perros que tiran de los trineos. Y ellos van a cazar morsas y focas y esas cosas. Aquí no hay muchos animales porque, ya os digo, con este frío... ¡Uf! Y también pescan. Sí. Cultivar no pueden porque está todo lleno de hielo y de nieve. Pero pescan. Hacen un agujero aquí en el hielo. Ponen por ahí la caña. Y los animales... ¡Ay, no paro! Pero perdonadme, ¿eh? ¡Ay! Y los animales... Entra por ahí más luz y vienen y pican en el anzuelo. Y comen pescado. Y la carne que cazan. Bueno, ellos aprovechan todo. Porque de los animales que cazan, pues se hacen... Con las pieles hacen los abrigos y el calzado. Y la grasa la usan también de combustible. Y se los comen, claro. También van a cazar ballenas en unos barcos de madera que tienen. Sí. Con unos arpones. Solo para comer, ¿eh? ¡Uf! Porque aquí, claro... Aquí no hay super... Aquí no hay nada. Solo hielo y agua. Y nieve, ¿qué diga? Hielo y nieve y agua. Sí. Y el agua del océano. ¡Madre mía! El hielo está dulce, ¿eh? Si derrites está dulce. Sí. Dulce quiere decir que no está salada como el agua del mar, me refiero. Y, chicos, ¿sabéis qué? Que me voy a marchar. Yo aquí no aguanto más. Yo marcho porque tengo los mocos helados. Sí. Tengo el moquete y las pestañas también congeladas. Y yo ya me voy. Le dejo ahí las cosas y ya, más neyos que he venido. Yo marcho, ¿eh? ¡Hasta luego, chicos! ¡Ay, qué frío! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.